¡Hey! ¿Qué tal? Estoy aquí en un nuevo juego de terror llamado Ted Juego de terror que, por la descripción, ¿no? Parece estar basado en la película con el mismo nombre, ¿no? ¿Por eso habéis visto la película llamada Ted? Una película en la que un niño llamado John pide un deseo de que su beso de peluche cobre vida Y realmente cobra vida Pues esto tiene pinta de... Estar relacionado... No me voy a poder preguntar Eh... Tiene pinta de estar relacionado con... Con eso porque el protagonista, según la descripción del juego, ¿no? Se llama John Y el oso tiene pinta que se llama Ted Así que... Cuidado, ¿eh? Que aquí va a haber unos gigantes asesinos ¡Es cosa mía! ¡Es cosa mía! O esto es un vagón así sin más Es solo un vagón Porque aquí veo los raíles, ¿vale? Ahí veo los raíles ¡Ay, hijo de perra! Y ahí veo los raíles Era... Era solo un vagón Y ya está No había conductor No había locomotora Era solo un vagón moviéndose Ah, bueno Y ahora estamos aquí Bueno Pues... Como iba diciendo, ¿no? Que el juego se llama Ted Nosotros nos llamamos John Y esto tiene pinta de que va a haber un oso gigante asesino persiguiéndonos Hace muchos años que vi la película esa de Ted Muchos, muchos años Creo que tiene hasta... Creo que también... Tiene una segunda parte Creo que también la vi Pero ya no me acuerdo muy bien del argumento total de la película Pero no creo que tenga mucho que ver con esto, ¿vale? Eh, me ha hecho gracia, ¿no? El vagón que iba solo Se estampa Y ahora estamos aquí Por alguna razón, ¿no? El vagón Eh, esto que es un puzzle E Y varios colores 1, 3, 5 Ahí pone 5 Así que 1, 3, 5 ¿Cómo? Vale Cuidado Que no... No termino de... No termino de pillar esto Eh... Colores y tal Aquí no hay colores ni nada, ¿no? No, obviamente no vamos a ir por aquí Esta palanca ya la hemos tocado Eh... Esto que narices sin... ¿Qué es esto? O sea E Rojo, amarillo, verde Pero luego es 1, verde 3, amarillo Y el 5 es Nada Poco... Poco, poco Poco... Poco intuitivo O sea, ¿qué clase de puzzle es este? 1, 2, 3 A lo mejor que hay que levantarlo No sé si habrá algún cerebro galaxia ¿No? Así el cerebro así de gordo Que estén los comentar... Que pueda comentar El porqué de esto Ahora mismo Mientras se está viendo esto Porque es que... No, eh No... No, pero es que... O sea... ¡Eh! Eh... ¿Qué ha pasado? Le he dado a este por accidente Vale ¿Por qué? O sea... Hay que bajar el 1 El 3 Y el 4 ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Pues ha funcionado Por alguna razón Bajar todo lo menos El 2 y el 5 Lo hemos descubierto Literalmente De casualidad ¿No? Porque le he dado por accidente A la E A esa parte Yo estoy flipando Yo estoy flipando O sea No le pillo la lógica Si no llegaste Porque lo he descubierto De accidente O sea Ni de broma Lo... Lo adivinaba Eh... Peligro de explosivo Vale Un ascensor explosivo Ok ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? O sea Esto es un poco Un poco raro Hay una... Hay una sombra Vale O sea Salió una sombra Salió una sombra aquí De nada Y me he asustado No No, esto no puedo abrirlo ¿Veis here? Estamos en un metro No, pero... ¿Cómo que page here? ¿Para ir hacia dónde? Jeje Lo hemos pagado Jeje Vale Hacia la izquierda Vamos hacia la izquierda ¿Pero qué no me dices? ¡Míralo! ¿Qué es eso? Es que no me ha dado ni susto Me ha hecho gracia Estaba los ahí parados ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A ver, sabemos llegar rápido ahí O sea, es El 1, el 3 y el 4 ¿Por qué? Lo sé A ver si de verdad Hay alguien que me lo puede explicar Porque es que no No lo entiendo O sea Viendo lo que hemos visto No puedes pasar el vídeo y tal Viendo el papel Es que No hay más pistas O sea ¿Cómo que 2 y 4? Perdón ¿Cómo que 1, 3, 4? ¿Dónde pone eso ahí? Vale Aparece un oso Vale, chicos Aparece un lotso ahí No, me dice que vaya a la izquierda Pero a la izquierda hay un lotso Así que vamos a ir corriendo Hacia la derecha Adiós Adiós Nos vamos ¡Oh, tío! Que está más cerca de lo que pensaba Ese hombre Adiós Corra, que corre ¡Oh! ¡Ostia! La tengo pegadísima al culo ¡Joder! ¡Oh! Vale ¿Cómo huyo de él? Si es más rápido que yo A ver Vamos a empezar por no darnos la vuelta esta vez Pero Pero en serio Es mucho más rápido que yo ¿Cómo huyo de él? Bueno Pues nada Eh Eh 1, 3, 4 Vale Ahora vamos a huir, eh Confiar No puedo sal... Ah, puedo saltar Uh Voy a... Voy haciendo Bunnyhop ¿No? Espérate Me voy haciendo bunnyhop No puedo hacer bunnyhop Me doy... Me doy con la cabeza en el techo El techo está muy bajo, eh No, no No, no Esto es demasiado bajo O si yo un... Un titanen Hostia Que se me había olvidado que ya era aquí donde estaba el lozo Yo estaba yendo muy contento, eh Pero se me había olvidado que el lozo estaba aquí Vale, vamos a ir pegados a la pared para... Para pillar más distancia Vale Eh, aquí no tiene pinta de haber más caminos Para Para esto, abuela Adiós, tonto, eh Jejeje ¿Cómo no me he matado de la caída? A lo mejor estamos de repente en las backrooms Y no... Ni me he enterado, ¿no? Que pasan cosas... Cosas turbias Aquí hay una palanca Ah, mierda Le he dado a la palanca ya No me puedo levantar A lo mejor hay que darle a las dos palancas para esto Vale No me han dado todavía ni una explicación de esto Pero... Por lo que estoy viendo en el juego No tiene pinta de que vaya a tener... Un gran desarrollo, ¿sabes? No tiene pinta de que va a ser un juego muy complejo Muy... Muy tal ¿Qué? Pero, pero... ¡Tiene otra vez el oso! ¡Pero uno! ¡Var! ¡Var! ¡No! ¡No! ¡Le hago el lío! ¡Le hago el lío! ¿Lo esquivo? No, lo esquivo Ahí se termina Jejeje ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por jugar Asegúrate de unirte al disco para próximos juegos y update ¡Bravo! ¡Bravo! Top 4 de Ichio Top 4 Top 4 de Ichio Más populares Se hace real el juego ¡Bravísimo! Simplemente espectacular ¿Cómo nadie se llega en estos juegos a ser tan populares? ¡Eh! O sea No entiendo Porque luego en Ichio veo otros juegos Que son infinitamente mejores que muchas de las cosas que están top Pero está súper abajo Y como La gente sabe Tiene algo de criterio O sabe Ver juegos buenos o de juegos malos O sea ¿Qué es esto? No sé Esto ha sido todo Ya saben A ver Suscribiros para más Un saludo y dale Adiós Buenas tardes